Un eje fundamental de este trabajo, que es un trabajo de una comisión que ya está integrada desde hace unos meses, a la que el mismo Consejo Superior le encomendó hacer el seguimiento de la situación epidemiológica y las propuestas relativas a flexibilizaciones o restricciones. Pensemos que podría estar la situación complicándose y estaríamos eventualmente volviendo hacia atrás en esta escala de aperturas. En este momento lo que decidió el Consejo Superior hoy fue ratificar y dar tranquilidad de que con la situación actual, con la foto de hoy, en el 2022 la totalidad de las actividades son presenciales. Que eso es para que las familias lo tengan claro, los chicos que tienen que empezar, ingresantes, los reingresantes, los que tengan que alquilar casa, los que tengan que hacer cualquier tipo de gestión, y para que también docentes y no docentes que empiezan con horario completo de la totalidad de actividades, también puedan organizarse y planificar. Creíamos que era importante tomar esta decisión y siempre recordando que es con la foto de hoy. Está la comisión permanentemente trabajando y si hay cualquier situación que se complique sanitariamente, obviamente podemos volver hacia atrás. Otra de las cosas que es fundamental es que interpretó la comisión unánimemente que era indispensable saber fehacientemente cuál era la situación respecto a la vacunación. Por lo tanto, ya a partir del 1 de diciembre, todo el personal, docente, no docente, los estudiantes, los grados, los investigadores, cuando ingresen al SISINFO para cualquier gestión, tienen que subir la imagen del carnet de vacunación o ratificar que han optado por no vacunarse. Eso nos va a permitir a nosotros también planificar las actividades hacia adelante y ir en concordancia con aquellas que se planeen desde niveles nacionales o de cada jurisdicción, no provincia o ciudad. Por supuesto, estas decisiones, estas medidas, tienen el acuerdo de los gremios. Estuvieron participando de esta comisión los seis centros estudiantes, la Federación Universitaria, AGD, ATURC, las representaciones de las cinco facultades a través de secretarios y las representaciones de rectorado a través de tres secretarías, académica, general y secretaría de trabajo. La intención es volver a una cierta normalidad, a la presencialidad, pero siempre cuidando la salud y respetando los protocolos. Sí, gran discusión. Creo que va a ser difícil volver a la normalidad. Creo que vamos a tener que acomodarnos durante mucho tiempo a esto que estamos haciendo, de estar con barbijo, de saludarnos de otra forma, de limitarnos en algunas cosas de nuestros afectos. A los que somos muy, muy, qué sé yo, de abrazarnos o de besarnos de algo, bueno, nos cuesta un montón. Pero sí creo que la universidad tiene que estar así como lo estuvo, y esto lo quiero dejar bien claro. Estuvo al frente, incluso en aspectos que el sistema universitario demoró un poco en reaccionar, trabajando ya en el primer año de la pandemia con las actividades presenciales y después con los protocolos para las actividades esenciales. Antes del fin del año pasado estábamos ya planificando actividades presenciales, pudimos terminar todo el año 2021 en las actividades prácticas, estamos terminando, pudimos ponernos al día con lo que faltaba en el 2020. Estamos muy conformes. No fue igual, fue distinto, fue complejo para los docentes, para los no docentes, para los estudiantes. Pero creemos que para esta nueva situación estamos muy conformes y lo estamos haciendo con la seguridad de que toda la comunidad está de acuerdo y no a espaldas de algún sector de la comunidad.